Punto por punto La idea de los claustros es que formemos corredores universitarios entonces tendremos un corredor que justo ahí en Jutepec empezará y subirá hacia Yautepec hacia Totolapan, hacia Atlatlaucan, hacia Yecapixtla y va a concluir hasta Tetela del Volcán y de Jutepec se va a ir a la unidad Los Belenes y aquí al campo Chamilpa y a la zona norte en Huitzilac en donde tenemos también ya presencia de la universidad entonces este es un punto bisagra porque une Jutepec va a unir todo el corredor que baja desde los altos y todo el corredor que baja desde el norte de aquí del campus norte de la universidad que empieza con Huitzilac Punto por punto